A lo largo de casi tres décadas, Xcaret ha sido una marca cuya gestión, operaciones y logros creativos han marcado a la industria turística con su previsión, originalidad y sólido desarrollo comercial. Iniciamos la aventura con Parque Xcaret, rindiendo homenaje a nuestra historia, cultura y biodiversidad. Llevamos nuestros sueños y experiencia a la maravilla natural de Xeljá. Y en 2009, aceleramos nuestra expansión con la apertura del primer parque de aventura, que conjuga cuatro experiencias en un mismo lugar, siendo hoy Explore, el parque de tirolesas que más gente recibe en el mundo. Esta nueva experiencia marcó el inicio de una de nuestras más grandes innovaciones tecnológicas, con el primer sistema de autofoto en un parque en el mundo. En 2010, nace Experiencia Xcaret y creamos nuestro Tour Chichen, logrando un cambio de paradigmas al convertirnos de parqueros a turisteros. En 2013, redescubrimos la naturaleza de un oasis maya con la apertura del Tour Cenotes. Rendimos homenaje al tradicional xochimilco de la Ciudad de México, inaugurando nuestras noches de fiesta en Cancún y nos aventuramos en las penumbras de Explore Fuego. En 2016, te invitamos a vivir lo inimaginable y estimular tus sentidos en nuestro nuevo Parque Xenses. A finales de 2017, dimos nuestro siguiente paso natural de crecimiento e incursionamos en el sector hotelero, bajo un concepto único y diferente. El Hotel Xcaret México, All Fun Inclusive. En 2018, Xcaret obtuvo el Aplus Award como mejor parque mundial, que corona en casi tres décadas de originalidad y excelencia en el servicio. En 2019, retaremos tu audacia y romperemos nuevamente todos los paradigmas con la apertura de Savage y nuestro primer hotel boutique, La Casa de la Playa. Cada uno de estos logros nos ha ayudado a equilibrar experiencias de clase mundial, basadas en la cultura y la naturaleza de México, gracias al respaldo y de cada uno de nuestros visitantes. Logramos reintroducir a la guacamaya roja en su hábitat natural y logramos el nacimiento del primer polluelo en vida silvestre, después de 50 años. Hemos sido reconocidos por la Secretaría de Economía como empresa impulsora de la economía mexicana y recibimos el premio Ulises de la Organización Mundial del Turismo a la Excelencia e Innovación en Turismo. Hoy, Xcaret es un estilo de vida, símbolo de excelencia, innovación, sostenibilidad, ética empresarial y un gran amor por México. Por ello, hemos decidido que es tiempo de seguir rompiendo paradigmas, superar expectativas y honrar la esencia de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hoy, iniciamos una nueva era. Somos Grupo Xcaret.